El sector de Cristo Rey tiene muchos accesos que durante muchos años se han quedado inconclusos. Otros no se han intervenido, como esta calle El Sector, donde antiguamente comentan sus habitantes se realizaba el recorrido de las viacrucis. Hoy por hoy se convirtió en eso, en un camino de viacrucis, porque está totalmente intransitable. Manifiestan que la empresa de servicios públicos de Ocaña no ha querido intervenir el cambio de alcantarillado. Porque ya yo vine la semana pasada y me dice que no, que esa calle no es intransitable y que si fuera para hacer gradas y que tal, pero él no quiere en eso. Entonces yo hoy vengo acá con el padre del barrio a ver qué nos puede solucionar él sobre eso. Y si no hacemos esas vueltas hoy, mañana nos echan la pavimentación para otro lado y no queremos perder eso. La pavimentación de esta calle se lograría con recursos de la Gobernación de Norte de Santander, pero se deben cambiar las tuberías de acueducto y alcantarillado. Ha sido un inconveniente para lograrlo, ya que manifiestan que por no ser una calle transitable, no se hacen efectivos los trabajos. De todas maneras, el agua y todo, nosotros pagamos todo lo que es alcantarillado, agua y aseo. Entonces no nos tienen por qué tener, echarnos a otro lado por eso. Y es más que ellos, más es más, porque el agua que llega a los tanques sube por ahí. Y los tanques que hay en el barrio no nos dan una gota de agua a nosotros, ¿sí? Entonces ellos tienen que empezar la obra sobre eso. Y es un embellecimiento para el barrio. Si en esta semana no se recibe una respuesta por parte de la empresa de servicios públicos de Ocaña, la comunidad llegará a las instalaciones a exigir el cambio de tubería para no perder la oportunidad de pavimentación.